Sí, la verdad que fue una experiencia linda. En primer lugar quiero agradecerle a Jorgito Abranque, el dueño del auto, a Esteban Gondra, al Nico Peiretti y a todos los chicos ahí del taller. ¿Cómo surgió esta posibilidad de subirte a un Fiat 600? En realidad esto es Jorge, por razón de trabajo se tuvo que ir a trabajar a otro lugar. Él es de Río Cuarto, pero se tuvo que ir al Uruguay. Y bueno, el auto quedó ahí, la carrera pasada lo corrió el Nico y bueno, ellos decidieron dármelo, así que... Bueno, salió la idea de ir a correr. Yo decía recién que era la primera vez que te subías en carrera a un Fiat 600. Sí, en realidad cualquier auto es la primera vez que me subo para ir a correr. No, una experiencia linda y bueno, vamos a ver qué pasa para la próxima. ¿Esto significa que ya tenés ganas de seguir en el campeonato? Sí, sí, vamos a hablar con Jorge para poder terminar el campeonato de Bull. A ver qué pasa. Contame un poquito de la carrera, cómo te sentiste el hecho de debutar, nada menos que ante tantos corredores que son de larga trayectoria. La verdad que bueno, iba un poco nervioso. Era la primera vez que iba a andar en el circuito, porque anduve acá en la ruta un ratito nomás. Quería intentar seguir a Jorjito, que él me dijo, seguime como para darte una mano, dónde hay que frenar, dónde hay que doblar. Lo largan a él primero, largan a otros autos, así que tuvo que largar solo. Y bueno, una experiencia linda. El tema de ir conociendo el circuito, ¿sí? Sí, primero que se giraba al revés, como se gira tradicionalmente. Pero bueno, hay que ir haciéndose. ¿Quién te acompaña, Ferni, en esto? Recién decías, bueno, que Esteban, Nico, pero hay otra gente que te está acompañando. Sí, gracias a Dios hay gente que siempre te da una mano, se acerca. Y bueno, a las carreras voy con mi novia y me apoya mi familia. Esto es importante porque se suma, como dijo el otro día la gente del Club Planarón, muy contentos por los pilotos de McKenna y todo aquello que se van sumando. En este caso, sumó ya un nuevo piloto de McKenna. Sí, el tema de sumar un piloto y de sumar que empiece a ir gente también, que se empiece a difundir. Hay mucha gente que por ahí no sabía, o que por ahí no va porque no sabe cómo es la movida. Y bueno, el tema es llevar autos y llevar gente. Vos que conocés por el tema de las motos, ¿qué te pareció la categoría? No, está linda. Faltan autos porque en la 850 había tres autos y nos ponen con los 1400. Pero se va a sumar, se va a sumar gente y está buena la categoría. Bueno, la verdad que no sé si tenés que agradecer a alguien, pero nosotros nos alegramos que te haya ido bien, pero principalmente que te haya sumado a este lote de pilotos. Bueno, gracias por lo que me decís y sí, para agradecerle nuevamente a Esteban, a Nico, a todos los chicos del taller y a Jorge, al Coco también, que me da una mano, me decía cómo hacer para más o menos manejarlo, y a mi familia. Y ahora hay que buscar sponsor y el número para el auto, ¿cómo viene la mano? El número para el auto me dieron el 35, porque es hasta que termine el campeonato, depende de cómo termine, después te acceden un número. Y bueno, buscaremos por ahí algún sponsor también para que nos dé una mano. ¿Has parecido alguno llano? Sí, hay gente, hay gente que se está sumando. Qué bueno, ¿no? Porque la primera vez hay gente que te quiere apoyar. No, no, sí, hay gente que de una forma u otra nos apoya, así que le agradezco a todos ellos también.